Mi nieta murió y dejó su hijita tan chiquitita. Mataste a una mamá jovencita. Fue en cuestión de minutos, no hubo tiempo para reaccionar ni nada. Apenas escucharon el disparo, Yasna, de 18 años, caía desvanecida. Lo peor de todo, con su bebé de dos meses en brazos. Lástima que... No puedo decirte ningún garabato aquí en cámara, pero... Lástima con la gente que hicieron esto. En plena población Santo Tomás, la brigada de homicidios realiza pericias para encontrar a él o los autores del crimen. Pero como suele suceder en estos casos, dilucidar el origen del proyectil parece ser una tarea titánica, que habitualmente no encuentra culpables. Mataste a una mamá jovencita. Mataste a una mamá jovencita con una hija que dejó sola. Ojalá que se haga justicia. Ojalá que los piden, que los encierren. La familia de Yasna de inmediato trasladó a la joven hasta el hospital Padre Hurtado. Sin embargo, los esfuerzos médicos a esas alturas ya no daban frutos. La joven había fallecido producto del impacto balístico. No se encontraba en la calle, menos en una situación de riesgo. En plena casa recibió el proyectil que terminó con su vida. Está tratando de establecer algún grupo o bandas criminales que operen en el sector, con la finalidad si hubo alguna disputa o algún problema o rancillas anteriores. Hoy su familia solo espera justicia y que hechos como este no vuelvan a ocurrir, menos con una joven madre que deja un pequeño bebé de tan solo dos meses sin su principal soporte. Mi nieta murió y dejó su hijita tan chiquitita. Era un bebecito de ahí. Estamos todos destruidos. Destruyen familia entera. Destruyen y destruyen. A ellos no les pasa nada. Hay que ir libre, hay que ir libre como nada. Bienvenida de cuarentena, Pedro y Reserva. Balazo. Una realidad que viven a diario miles de familias de chilenos que se deben enfrentar todas las noches, pese a la pandemia, a balaceras, enfrentamientos y funerales plagados de armas y fuegos artificiales. Estas imágenes ocurrieron durante los últimos días en Pedro Aguirre Cerda. Fuegos artificiales y también disparos al aire que atemorizaron a la ciudadanía. Llamados a carabineros y aplicaciones de seguridad, mientras en redes sociales los videos abundaban. En total, carabineros logró la detención de 10 personas y todos participantes de estos actos con un denominador común, un funeral de los hoy llamados de alto riesgo. Días después, estas imágenes serán parte del panorama en San Ramón. Las redes sociales nuevamente se llenaban de videos, con fuegos artificiales y también disparos, todo en medio de un velorio de alto riesgo en plena pandemia. ¡Suchota, estáis peleando con todos, injustamente, contra todos nosotros! ¡Estáis peleando contra todos los demás de acá! Desde antes de la pandemia ya se tenía establecido un protocolo para funerales de alto riesgo. Sin embargo, en el último tiempo y especialmente en esta situación de emergencia, aquella situación ha tenido mucha más visibilidad. Ya habíamos conocido cómo, desde los departamentos de un edificio de la comuna de San Miguel, se apreciaban la particular despedida a un narcotraficante. Fuegos artificiales y una serie de disparos en medio de un funeral narco que se realizaba en la población Santa Olga en la comuna de Los Pejos. Los narcos funerales, uno puede ver manifestaciones de fuerza, como balaceras al aire y lanzamiento de fuego artificiales. Esto no solamente tiene que ver con la reputación de la persona que ha fallecido, sino que con la reputación de la organización de ese territorio. ¿Para qué? Para que las personas también sepan y se orienten y tengan claridad de quiénes son los que gobiernan ese territorio. En la comuna de Renca, en el marco de una investigación por parte de la policía respecto a la participación de una banda involucrada en infracciones a la ley de armas en el contexto de funerales armados. El personal de la VILO Centro Norte, en coordinación con el Ministerio Público, específicamente con su unidad de focos criminales, logra la detención de ocho sujetos, entre hombres y mujeres, mayores de edad, por su responsabilidad en el delito de infracción a la ley de armas y explosivos, infracción a la ley de droga y receptación. Esto se enmarca en una investigación de largo aliento que hice de relación a los llamados funerales armados. Este intento de asalto sería clave para el futuro de la investigación. Un funcionario de gendarmería se encontraba en su vehículo particular en la comuna de Renca, en horas de la noche. Es interceptado mediante el método de encerrona por tres sujetos que eran menores de edad, portando armas de fuego, procediendo a intimidarlo. No obstante, el gendarme hace uso de su arma de fuego, hiriendo a uno de muerte, a otro en uno de sus brazos y escapando el tercero. Por lo cual se realizan las investigaciones respectivas y logramos establecer el modo operar de esta banda que al momento de ser heridos de muerte, en el momento de su funeral, de su pelatorio, son despedidos utilizando armas de fuego. Todo terminaría en un funeral narco, tal como se ven estas imágenes. Un seguimiento acucioso que involucró incluso el registro de disparos de estas personas a plena luz del día. A esto se agrega esta otra apoteósica despedida en medio de un cementerio con disparos al aire. La policía está preocupada de otros temas. Está preocupada, lógicamente, la autoridad en general de controlar la pandemia, el efecto acondicionado para el caso, ¿no? Las comunas en cuarentena tienen que vigilar, darle prioridad a ello. En general han sido días agitados para la investigación policial. Tras este funeral se allanaron 12 domicilios y se detuvo a 7 personas. Además se incautó munición balística de distintos calibres, una pistola, un revólver, un kilo aproximado de cannabis sativa granel, una motocicleta con chasis adulterado, entre otros. Con el registro de 12 domicilios en total, logrando sacar de circulación drogas, armas de fuego y munición varias, como también diversas placas patentes de vehículos que mantenían algunos en cargo por el delito de robo y otras que al parecer son adulteradas. Lo cual se está haciendo un peritaje a través de los peritos respectivos con nuestro laboratorio de criminalística. Históricamente los conflictos entre bandas rivales de narcotraficantes han marcado a distintas poblaciones. Para las autoridades este tema no es nuevo y dicen estar conscientes. Uno de los casos más emblemáticos es La Legua. El siguiente registro al que tuvo acceso de forma exclusiva el equipo de Contigo en la mañana muestra precisamente esa rivalidad, por quién tiene más poder, por quién es el líder de esa zona. La Legua respetando la cuarentena. Una seguidilla de disparos que continúan y que alteraban a la comunidad que respetaba en ese entonces la cuarentena preventiva en la comuna de San Joaquín. Empiezan las luchas entre bandas, lógicamente. Las quitadas, las mexicanas, todo eso se hace más efervescente en este tipo de situaciones, en este tipo de crisis sociales, más en esta pandemia. Los vecinos hacen el llamado de alerta a carabineros, quien finalmente debe intervenir. ¡Loco, no, loco! Debe incrementarse de manera sustancial la presencia policial. Lo que corresponde hoy día es que el Estado garantice que sus policías, sus fiscalías y sus tribunales de justicia estén operando en un 100%. Hoy día los delincuentes percibieron que había una menor presencia policial pese a las cuarentenas, pese al toque de queda. Por tanto, lo único que corresponde es que todos retomen sus funciones con sus votaciones en un 100%. El Poder Judicial, las policías y la fiscalía. Desde el municipio insisten en que sanciones más estrictas podrían ser relevantes para poner freno a imágenes como estas. Cuando esto ocurre, hay un cambio en los procedimientos. Y así nos tocó enfrentar un funeral narcotraficante la semana anterior y un procedimiento policial adecuado que logró mantener esta situación bajo control. Si no hay presencia policial, si no hay presencia del organismo de fiscalía y si no hay poder judicial que esté operando debidamente, la situación de crecimiento explosivo de la delincuencia va a seguir en alza. A unos pocos...